por aquí voy a grabarles como comen los bueyes que anda venado, brillante y anda esta otra yunta por ahí viene el otro buey les voy a hacer una toma de cerca ahí está el volcán de san miguel el volcán chaparrastique un saludo a todos los migueleños si es que hay algún migueleño por ahí que ver los videos seguro que si por aquí está un venado venado ¿y la estaca? ¿estaca? ¿cuál? las que le estamos a negar, tú la hice no, no me dio estaca si se la dio en la mano no no me la dio ese es jilguero ese buey así se llama jilguero aquí está brillante no me dio 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 ahí está ahí está ¿cómo se llama este? garbanzo garbanzo te voy a tomar una foto esperame come le da pena ahí está ahí está mis le da pena uy un andan lazos porque se saltan los cercos este creo que no, sino el otro blanco y después este lo sigue aquí se envían estos para tomarles una buena fotografía ahí están ahí se ven bien no levanten cabezas así como estoy si se ponen a la par se va a ver más grande venado así están parejos voy a ver los otros por aquí están estos están pichoncitos todavía pero ahí van a ir creciendo poco a poco este es paloma palomín aquí están pichoncitos todavía no 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 Ahí está. Buscaba tomarles una buena fotografía. Aquí está Gilguero. Gilgarín. ¡Ey, Gilgarito! Cabeza negra, ve. ¿Este todavía es Gilguero, va? Gilguero, ve. Gilguero y palomo. Gilguero y palomo. ¿Este tiene garbanzo todavía? Garbanzo. ¿Y este entonces, cómo se llama aquel blanco? Aquel malicia. Malicia. Ajá. ¿Y araron eso? Gilguero y palomo estuvieron arando allá. Sí. Mire, sí, que como caballo comen estos animales. ¿Quieres ver cómo le hago el nudo aquí? Deme, ensáñeme. Voy a ver cómo le hago el nudo. Este es el nudo pocero. Los lazos del pozo, así se sigue. Cinco lazos aquí. En esta zona es de cinco lazos. A ese nudo es bien interesante. Después de tanto usarlo, a mí se nota que ahí está el nudo. Estoy amarrando a venado y a malicia. Por malicia. Porque se me salen del potrero y se van a los mil pasajeros. Se salen, sí. Voy a tomarle una foto. Aquí hay garbanzo. No, está blandito porque es invierno. La maceta no es muy... Esta no es maceta. Nada. Un palo ahí que agarramos a la carrera. Pero como el chivo no tiene mucha fuerza. Sí. Así va a quedar. Y voy a dejar esta por allá ya lista. Solo podría ir a cambiar. No me va a faltar una. Esta es la colemona, mi. A ver, enséñame la colemona. Esta es la colemona. Fácil de hacerla. Suficiente la colemona. Pero interesante nudo porque viene seguro. Voy a ir a dejar esta por allá. Voy a tomarle unas fotos aquí a garbanzo, va. Hey, garbanzín. Te voy a hacer en tamales, garbanzito. El garbanzo es hecho de los tamales. Garbanzito. No, va, garbanzín. Tuvo pena, dice. Estoy tomándole fotos. Pero sería como una captura de pantalla. Pero a la vez grabo el video. Y hago una captura de pantalla. Ya van a ver dentro de unos dos meses. Tres meses. No sé cómo van a estar de grandes. Y hay que ejercitarlos también. Cuando ellos trabajan, se ejercitan. Y es bueno para su salud. En España, tienen toros que los ocupan para eso, de los juegos que hacen, de torearlos, no sé. Entonces, tienen manadas de toros. Y lo que hacen es cuando los llevan de un lugar a otro, los llevan corriendo. Y así se ejercitan. Y es saludable para ellos. Ahí lo tengo bien bonito. Ahí está. Aquí están todos. Aquí están todos, amigos. Como les dije en los videos anteriores. Los venados son los maestros, los meros, meros, que saben ya trabajar. Estos saben un poco, pero hay que enseñarles más. En especial a Malicia y a Garbanzo, que no se les ha puesto a trabajar todavía bien. Nada más a caminar con el yugo. Pero, a esta yunta, que sí, ayer los pusimos a arar. Y lo hacen muy bien. Gilguero y palomo. Palomín. 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 Ahí están los palos. Bueno, nos vamos. Nos vemos. Buen provecho. No se vayan a turugar. Cada oveja con su pareja. Aquellos están en pareja. Esos también. Aquellos dos. Uno por allá. Otro por acá. Bueno, nos vemos, amigos. Lo por acá. ¡Gracias!